¿Qué es la bandera de reggae? De los iniciadores podríamos decir que están desde Atómicos Extrorumberos, Riquita Banana, I&I y bandas que nos han influenciado están bandas como Burning Spear, Razz Michael y mismo Bob Marley, creo que pocos grupos de reggae no pueden decir que su primer contacto con él fue Bob Marley, en este caso para nosotros también es él. Eso por la parte reguesera, siempre hemos estado muy pendientes de lo que es el sonido de Jamaica, yo en lo personal casi nunca he escuchado el reggae latinoamericano, no porque no me guste sino que cuesta trabajo luego que llegue a uno. Principalmente nuestra influencia es el reggae de Jamaica, las bandas latinoamericanas se vieron muy influenciadas por las bandas europeas, las bandas concretamente de Inglaterra, bandas como Steel Post, bandas como Aswalt, que tienen un sonido menos roots, es un sonido más dulce, más armonioso, es música más compleja tal vez, pero igual conservando siempre una raíz muy fuerte. Nada más que nosotros en especial nos hemos abocado, hemos aprendido más el sonido de lo jamaicano. Pues creo que lo máximo es que hayamos comenzado hace unos nueve años y que actualmente haya más de seis bandas que toquen reggae en la ciudad, creo que eso es el logro máximo. Y en este caso el expresarte reggae fue pues como que el máximo logro, llegamos a tener tres festivales de los cuales tuvimos bandas que venían del centro del país, en el primero tuvimos una banda en Argentina, o sea que el festival de reggae fue el último en tener el Teatro Mérida original. Eso fue otro de los logros. Y de ahí fueron dos festivales más, el segundo fue en el Puriporum Sabna, llegaron alrededor de 2.800 personas, y el tercero fue en la Plaza Grande, y ahí ya llegó alrededor de, según la SPB nos dijeron que había 4.700 personas. Que llevaron a crear otro muy buen festival, otro con muy buenas intenciones, pero que de alguna forma comenzó a dañar un poquito al movimiento, que fue lo de la tarima. Fue muy bueno, porque daba proyección a los grupos. El problema es que se acostumbró o mal acostumbró la institución a no pagarle a los grupos que participaban, porque era parte del evento, parte de un contrato que se firmaba con ellos. Yo creo que eso afecta más al movimiento que a ayudarlo. Tú puedes decir que los jóvenes valen la pena y que merecen un espacio, pero también así como merecen un espacio, merecen un sueldo por lo que hacen. Finalmente somos artistas, pero bueno, todos necesitamos sobrevivir. Es claro que ayudaron. Ayudaron a generar bandas, y creo que eso es muy importante, hacer reconocérselos. Les digo, tienen sus pros, sus contras, pero creo que hubo más cosas positivas que negativas. Nosotros vamos a tener un evento próximamente aquí en Mérida, va a ser para el 20 de octubre más o menos, y va a ser un evento donde no vamos a vender alcohol. Se acabó el alcohol en las tocadas. Para nosotros es que vayas a ver la música, que vayas a escuchar los mensajes. Si quieres ponerte pedo, pues hazlo, no hay bronca, pero nosotros no te lo vamos a dar, porque sería muy hipócrita de nuestra parte. O sea, si te caes con tu entrada, ahí sí, pero no te vamos a proporcionar sustancias con las cuales nosotros no creemos en ellas. Creo que eso es parte de vivir lo que dices y lo que haces, que es lo que nos falla en los movimientos. INI significa yo y yo, que es tú y yo en el mismo lugar, en la misma creación, pero la primera persona de la que estábamos hablando es Dios. Entonces, INI significa la comunión de Dios en uno mismo. Si todos somos parte de la creación, entonces todos somos parte de uno mismo. Por eso es INI. Hay un detalle, nos llamábamos INI Re-evolución y la gente nos decía INI Re-evolución. Tuve la oportunidad de ver a algunos de los grandes del reggae. Me tocó verlos en vivo. Entonces, creo que experimentar su vibra de ellos y en especial la de un señor Winston Rodney, Burning Spirit, fue lo que a mí me marcó. Y yo salí hablando con mis amigos Rastafaris ahí en Canadá, diciéndoles, regresando a México, yo no sé qué voy a hacer, si voy a tocar tambores, lo que sea, pero yo regreso a formar una banda de reggae. Nos iniciamos con la banda, con la gente de metal. Entonces necesitaban a alguien que llenara el espacio. Prácticamente las rolas eran palomas, pero a la gente le gustó mucho. Hemos logrado estar en escenarios realmente dentro del reggae importantes, como el sexto rasteca, donde logramos tener la oportunidad de alternar al lado de Gordon Spear y de Stirlpool. Nosotros nos hemos preocupado mucho, mucho, mucho por la parte creativa. Entonces creo que nosotros estamos hechos para todo público. Venimos de varios orígenes musicales, nos hemos metido a fusionar reggae con otros estilos musicales. Hemos tenido tres materiales. El primero fue en 1999, cuando la banda tenía aproximadamente 4 o 6 meses de estar formados. En el 2000 grabamos un en vivo. En el 2005 entramos a grabar, se llama Born to be I, y en este decidimos incluir los grandes éxitos del IMI con canciones nuevas. Que ya se está distribuyendo a nivel nacional y que de alguna forma teníamos que hacerle saber a la gente por qué éramos conocidos por nuestra gente acá en Catán. Mucha gente podría decir, no, pero es que ustedes promueven el uso de la marihuana. No, nunca hemos promovido el uso de la marihuana. Simplemente hemos dicho, los rastas la usan de esta forma. Que no quiere decir que vayas y la uses tú. Es otra historia lo que estás haciendo. Al contrario, estás trayendo información a los chavos. Nosotros tampoco distribuimos esa en las tocadas. Nosotros vamos a dar la música, vamos a dar el mensaje, y eso es lo que la gente va y escucha y es parte de las tocadas. Finalmente, IMI no nació como algo local, nació como algo para hacerlo. Yo creo que es algo que debemos de todos tener en la mente. Aunque seamos grupos locales, tenemos que nacer para ser internacionales. El reggae es una música que nació de los esclavos. El reggae viene de una lucha por la liberación. Entonces creo que eso es algo que no se nos debe olvidar a los que vayamos a tomar un estandarte como el reggae o más aún a los que pensamos tomar al rastafarinismo como nuestro modo de vida. Cocaína, ácidos, alcohol, tabaco, todo ese tipo de drogas fuera de la vida. Eso no existe en el mundo rastafarin. Si vas a ser un rasta, si nada más vas a ser un dreadlock, pues también úsalo con respeto. Una cosa es cochino, lávalos, hace limpio. Mucha gente piensa que es ser sucio. Y no, una cosa es dejarse de peinar y otra cosa muy distinta, no bañarse. Esto es un modo de vida. Ay, ¿qué significa pureza? Tratamos de hacerlo lo más puro posible. Nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, y de vivir, de comer. Hay muchas reglas, entonces hay que respetar. Hay que ser lo que sea, pero con respeto. Bueno, mira, algo que creo que necesitamos más dentro como cultura alternativa es que realmente seamos más alternativos, que realmente seamos más abiertos a las expresiones, a todas, que tratemos de ser incluyentes, como se dice actualmente, políticamente. Hay que estar todos, hay que ser parte de un movimiento. Mérida es un lugar muy pequeño. Con todos compartimos el mismo público. Seas el género que seas, compartimos el mismo público. Entonces hay que cuidar a nuestro público, hay que cuidar a nuestras chicas que van a las tocadas. Hay que ser uno, hay que ser uno, y hay que ir más por la creatividad. Hay que decir no a los covers, no porque no se puedan tocar. Hay un chorro de antros, hay un chorro de grupos que tocan ahí y que van a tocar covers. Tú tienes la capacidad de salir y crear tu música. Haz, crea tu mensaje, no lo copies, créalo. Eso siempre va a ser más hermoso. El aplauso fácil se consigue con un cover, pero lo difícil es que eso se siente en el corazón y en la mente y te lo guardas por siempre. Entonces, ojo, sean creativos. Y eso es lo que más necesitamos. Ser más alternativos y ser más creativos. Rasta, faray, les bendiga. Selassia.